Música Estamos llegando aquí a La Naranjera Estamos como a más o menos una hora más o menos de empezar el programa Si quieren ver aquí en CERN Estamos aquí ya, ya llegando ya a la iglesia Vamos a volver a los Pumas del Norte Como todo, aquí en La Naranjera ¿Qué tal amigos? Pues estamos arribando por aquí a La Naranjera de Silvers Una radio que nos da mucho gusto, que pues ha crecido Ya la conocemos desde hace mucho tiempo Y bueno pues hoy estamos en su programa Fuerta Y bueno pues que les decimos, este es el set, la verdad yo no me lo esperaba Es un set muy bonito, está muy cómodo por aquí para hacer música Y para presentar foros, jinetes, jariper Por acá tienen su equipo de grabación Casi estoy seguro que de aquel lado encamina Está... ¿Cómo se llama? Está una chica que nos ayuda ahí en la programación Y bueno pues nos vamos a complementar Para que no apague la lumbre Aquí traigo más o corte por aquí Nos vamos a complementar un poquito porque de aquel lado que es el escenario Donde nos vamos a situar hoy ¡Qurove! del oro, le llevaron la rielera, la mejor yegua del pueblo, corregas chivas y bajas, los de la yegua apostaron, como perdieron dinero. ¿Quieres cinta el cabello de Taita? Un poquito de experiencia de clientes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Qué riesgoso es todo esto del jineteo? Un poquito peligroso. Muy bien, qué bueno. ¿Van a actuar al ratito, verdad, por allá? Sí, al rato. Muy bien. Muy bien. Gracias. A ver, mamá Javi, que no le se diga la Copa de Cádor y el Cristiano. Véngase, véngase. Arrímase, arrímase. No le den pena, que esto no es nada más de ver Televisión Nacional. Copa Maquero, vengas el Cristiano de nosotros. Copa Maquero, vengas el Cristiano de nosotros. Viene un tramo. Un tramo, un beso de los que duran diez. Un par de diez minutos. Seguimos. ¡Escuches! Un tramoفro con tequila. Un tramo' De esta calle el verano. Quiero te rieguen mi tumba. ah Con gritos negros encantadores, quien los pudiera daros de mí. Mi pereza, mucho viento en mi vida, mi vida ausente es lejos de mí. Mi pereza, mucho viento en mi vida, mi vida ausente es lejos de mí. Mi pereza, mucho viento en mi vida, mi vida ausente es lejos de mí. Mi pereza, mucho viento en mi vida, mi vida ausente es lejos de mí. Mi pereza, mucho viento en mi vida, mi vida ausente es lejos de mí. No, pues agradezco infinitamente que nos haya acompañado, Ramón. Bueno, pues nos despedimos. ¿Con qué temas son? Estuvo con nosotros, Ramón Valer y los Pumas del Norte. ¡Vamos! 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 Este corrido es pa' los malagradecidos que de mí querían burlarse, pero acá se me sentaron. Se los olvida que yo los llevé a la cima, y si ahora están allá hasta arriba, yo fui quien los ha llevado. Claro está que si das todo, aún quieren más, y el favor no me han de pagar, para que sigo yo a su lado. Una vez más, ahora les voy a comprobar, que el que persevera alcanza, y eso voy a demostrarlo. Les das la mano y quieren agarrar la pata, de verdad que hay gente tranza, cada vez son doble cara. De primero a uno le llegan bien suavecito, casi sin pisar el piso, ya que hay confianza se agarran. ¡Suépanlo bien que un día nos van a conocer!